Música ¿Qué onda amigos? Hoy estoy en un clásico de la ciudad Estoy en Michoacánico y este lugar tiene más de 30 años jugando la cruda de propios extraños Aquí en Santa Úsula al sur de la ciudad Y ahorita les muestro que hay aquí lo que se come, lo bueno, lo sabroso, es la birra Es algo espectacular, para mi gusto es de las mejores birras que hay en toda la ciudad Ahorita se las muestro y es un lugar, un clásico que tenía que estar justamente en mi lista de videos Y bueno... Música 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 Aprovechito. Buenazo. Nada más de que viene muy bien servicio. El caldo es excelente, entonces es excelente. Y además, una buena tortillita. Sabe perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.